Música Lo primero que necesitáis es recopilar las flores que queréis poner en vuestro canotier Hay muchísimos sitios donde comprarlas, aquí os dejo las que yo elegí Música Una pistola de silicona caliente Un lazo, el que elijáis y del color que más os guste Y por supuesto un canotier Yo compré este en Amazon que ya venía con algunas flores y el lazo Pero lo podéis comprar por supuesto sin nada, yo es que no lo encontré Si lo tenéis sin decoración pues os podéis saltar este paso Si lo encontráis como yo con algo de decoración Simplemente lo voy a retirar con unas tijeras pequeñitas Ahora corto el lazo en la medida perfecta para envolver el canotier Compruebo que el lazo ajusta bien y voy poquito a poco pegándolo por varios puntos para que no se despegue para nada el lazo Ahora poco a poco lo que voy a hacer es ir colocando las hojas y las flores que tengo Para ir bocetando y presentando las flores para ver como diseño el canotier Cuando tengo más o menos decidido el diseño lo aparto todo Y voy poco a poco con la silicona caliente pegando Os recomiendo que empecéis por las hojas que son más planas Y le vayáis dando volumen poco a poco con las flores ¡Gracias! 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 Para mí es cuestión de darle un poquito de rienda suelta a la imaginación Pero si no se os ocurre cómo hacerlo, cómo combinar colores o qué tipo de flores utilizar Podéis buscar en Google Inspiraciones o incluso en Pinterest para ayudaros un poquito Tranquilas que tendréis un arreglate conmigo con todos los detalles sobre el outfit, el peinado y el maquillaje que llevé en la boda de mi amiga Andrea Espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el próximo vídeo